Dime dónde estás, apúrate que quiero verte Esta soledad en mí no me conviene Déjame tus besos, quiero perderme contigo Pero no te enamores Que solo vamos a pasar el rato Yo pongo las reglas, tú el trago Y sin compromiso, muérdeme al pasito Pero no te enamores Que solo vamos a pasar el rato Yo pongo las reglas, tú el trago Y sin compromiso, muérdeme al pasito Yo no quiero amor, cero sentimientos Eso causa depresión y yo no estoy en eso Dame todos tus besos hasta la madrugada Yo te voy a entregar todo, pero te me vas en la mañana Puede que mi corazón retenezca a otro amor Y contigo solo quiero rumba, trago y mucho ¿En qué día me puedo meter con ti? Baby no te enamores Que solo vamos a pasar el rato Yo pongo las reglas, tú el trago Y sin compromiso, muérdeme al pasito Yo no te quiero lastimar, sé que te vas a enamorar Dices que ya te acostumbraste a mí y no ha pasado nada Yo no te quiero lastimar, sé que te vas a enamorar Dices que ya te acostumbraste a mí y no ha pasado nada ¿En qué día me puedo meter con ti? Baby no te enamores Que solo vamos a pasar el rato Yo pongo las reglas, tú el trago Y sin compromiso, muérdeme al pasito Pero no te enamores Que solo vamos a pasar el rato Yo pongo las reglas, tú el trago Y sin compromiso, muérdeme al pasito Lysha, la más simpleza Baby, la más simpleza Pero baby, yo te dije que no te enamores You do remember Lysha